Palabras Mágicas con el Mago Frank y su Conejo Blast Ay, Blast, a ver, ¿qué te parece que las palabras mágicas de hoy sean el Adviento? ¿Y eso para qué? Para que entiendas, Blast, que una cosa es el viento y otra cosa muy diferente es el Adviento ¿Y cuál es la diferencia? Que el viento es una corriente de aire Pero el Adviento es el tiempo de preparación que tenemos los católicos para festejar un año más el nacimiento del Niñito Jesús Pero, ¿qué para eso no está la Navidad? Sí, Blast, Navidad significa nacimiento, pero ese día no se festeja un nacimiento cualquiera Se festeja nada menos que el nacimiento del Hijo de Dios ¿Y eso qué tiene que ver con el Adviento? Adviento, Blast, Adviento significa llegada A ver, dime, ¿qué harías si te dijera que llega a tu casa el Hijo de Dios? Dirás a mi conejera Bueno, a tu conejera, lo que sea, Blast, ¿qué harías? Ah, pues lo recibiría con mucho gusto, ese día le haría una cena muy rica Claro, y lo recibirías con tu conejera toda sucia ¿Cómo crees? La tendría más limpia que nunca ¿Y si estuvieran descarapeladas las paredes, así las dejarías? No, las pintaría ¿Y si en los floreros hubiera flores marchitas? ¿Cómo crees? Les pondría agua fresca y las cambiaría Pero, pero, no te entiendo nada Mira, Blast, todos esos preparativos no los harías en un día Te llevaría tiempo limpiar, rezanar, pintar, arreglar, ¿no crees? Pues claro Bueno, pues el tiempo que a ti te llevan a arreglar tu conejera Es el tiempo que los católicos necesitamos Para recibir al niño Dios en nuestra alma ¿Y a poco puedes pintar y rezanar el alma? Claro, Blast, limpiarla, arreglarla Y sobre todo mantenerla así Siempre así, mangos, que acabó la fiesta, se rompe una taza Y cada quien para su casa No, Blast, porque los católicos no solo celebramos el nacimiento de Jesús También festejamos que sigue entre nosotros Y no solo eso, sabemos que un día regresará para juzgar a vivos y muertos Y su reino no tendrá fin Esa ya me la sé Sí, Blast, te la sabes porque es el credo que tenemos los católicos Creemos firmemente en que Jesús regresará convertido en rey Y por eso siempre debemos estar preparados Oye, ¿y cuánto tiempo dura el Adviento? Bueno, pues la Iglesia Católica marca como tiempo de Adviento Los cuatro domingos anteriores a la Navidad ¿Cuatro semanas para preparar tu casa? No, Blast, el alma ¿Y cómo se prepara el alma? Ya te dije, Blast, igual que tu conejera Primero la limpias ¿Con jabón? No, Blast, las manchas del alma no se quitan con jabón Se quitan con reflexión y con arrepentimiento Debes de pensar en todas las travesuras que te alejan de Dios Como que me volé dos zanahorias en el supermercado Sí, Blast ¿Y que le escondí la dentadura postiza a mi abuelita? Sí, Blast Piensan todo lo malo que has hecho Ya se le firme el propósito de no volverlo a repetir Con eso se limpia mi alma ¿Y luego? ¿Qué otras cosas haces en Navidad? Ah, pues compro muchos regalos ¿A quién le regalas en Navidad? A mi mamá coneja A mi tía orejotas A mi tía lechuga A mi conejita Y ya ¿Y ya? ¿Te falta alguien? Ah, sí ¿Y a ti? No, Blast A ver, cuando vas al cumpleaños de tu primo Rabito ¿Le llevas regalo a todos los conejitos o nada más a él? ¿Cómo crees? Nada más se le regala el del cumpleaños Pues fíjate, Blast Que en Navidad, según lo que dijiste No le estás dando nada al cumpleañero ¿A quién? Al del cumpleaños, Blast En Navidad el cumpleaños es del niño Jesús Y a ver, ¿a él qué le vas a regalar? Ay, en la torre Pues nada Ya ves, para eso sirve el Adviento Cada día a partir de hoy Regálale al niño Dios una buena acción Órale, con tanta buena acción Me voy a convertir en accionista Sí, Blast Accionista del Banco de las Buenas Obras Por ejemplo Hoy haz algo que te dé mucha flojera Tender mi camita Bueno, pues tienes tu cama y se la ofreces al niño Dios Mañana haz algo que te cueste mucho trabajo Levantarme para ir a la escuela Bueno, te levantas temprano Regalandole una sonrisa al niñito Jesús Y el martes le regalas un juguete a un niño Pero si no tengo dinero No, Blast Uno de tus juguetes Se lo das a un niño pobre Y haz de cuenta que se lo estás dando al niñito Jesús Ya entendí lo que es el Adviento Una buena obra cada día Voy a perdonar Voy a hacer mi tarea Voy a hacer pequeños sacrificios No voy a comer tantas zanahorias acarameladas Voy a ver menos tele Voy a leer Y ya no le voy a poner polvo pica pica a tu pantalón ¿Polvo pica pica a mi pantalón? No te enojes Ofréceselo al niño Dios Ay, Blast Está bien Nos escuchamos en las próximas Palabras mágicas Y sabes qué Ya no le voy a poner sal A la azucarera Ay, Blast Nos vemos en las próximas Todo esto No No No